Robo en Palermo. Los ladrones atacaron a las 5 de la madrugada en un negocio de carteras de la calle Armenia. Rompieron la cerca metálica y se llevaron 700 mil pesos en mercadería. Dieron vuelta a la cámara de seguridad del exterior, pero los grabó otra en el interior del local. La policía llegó minutos después, pero ya habían escapado. Palanquearon la persiana del local, sacaron la cortina, la parte de abajo, rompieron con una patada el vidrio y bueno, ingresaron.